El alcalde Cic Setín en Irapuato pidió al gremio empresarial que aporte patrullas, cámaras y otros vehículos para poder atender la problemática de inseguridad que enfrenta precisamente Irapuato luego de que 95 empresarios publicaran y firmaran un desplegado en un diario local donde exigen más seguridad al gobierno municipal. El alcalde se dijo abierto para dialogar con los firmantes y realizar acciones concretas en materia de seguridad, pero no le gustaron las formas. Además, aseveró que más allá de un desplegado, que mejor que los empresarios consideren acciones para tratar de mejorar. El 17 de diciembre un par de sujetos asesinaron en un asalto al empresario Alfonso Vallejo Esquivel quien había recogido el dinero de las farmacias de su propiedad. El crimen hasta el día de hoy sigue en investigación y no hay detenidos. Esto es después del desplegado lo que opinó Cic Setín, alcalde de Irapuato. Yo ya tal vez, ya sea con cámaras, ya sea con patrullas, ya sea con motos, con cualquier cosa que pueda aportar, que pueda ayudar para poder mejorar esta problemática. ¿Estaría buscando alguna reunión con 95 empresarios? Yo permanentemente me reúno con este sector, más allá de los que firmen o los que no firmen en la carta, lo cual, esto no es cual contrario, mejor me pongo ya a disposición para poder platicar y de lograr sistemas como sean necesarios. Recordemos que hay un gran problema que se ha vivido en el estado de Guanajuato, en la parte de Guanajuato, es el tema de cómo los delincuentes son detenidos y a las pocas horas salen en libertad por motivos diversos que se establecen en el Código Penal y por ello la reforma que presenté en el mes de diciembre. Espero que los diputados pronto puedan discutir y en su momento aprobar que se trata precisamente de que los delincuentes estén en la cárcel y que no los dejen libres a las pocas horas. ¿Cuánto se acercaría con el Congreso para ver cómo va precisamente esto? Espero ya en estos días poder buscar el acercamiento con las diferentes puertas políticas para plantearles el tema.